Para los bóndares, los números se escaparían, los fibra no hacen serían. Y, si pierden suficientes días, para los mismos maravillas, la tercera no cansanía. Y, si pierden suficientes días, y si pierden suficientes días, y si pierden suficientes días, no me quedo dejas, me quedo de ti. Si te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Deja no más, deja no quís la vida Deja no más, deja no más, deja no más Deja no más, deja no más, deja no más A ver de otra persona Grave a la puxación de lo mejor No eres el paso, no eres el paso Corazón es tuyo, me senten y tú tuyo No eres el paso, no eres el paso 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 No boringgers, no need to know Si es que te isa, no te un paso Y tú como tu amas Estira ceja de un paso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!